O si quieres parecer un pro la próxima vez que juegues a las maquinitas con tus amigos, no puedes perderte este truco en nivel legendario. Hoy te enseño cómo poder jugar con los equipos y personajes secretos en Capcom Sport Club. Este truco no es difícil, pero sí bastante tardado para conseguir, ya que para poder jugar como el equipo Star en Soccer, Golden USA en Basket o con Melody Love en Tenis, lo único que tienes que hacer es introducir 1997 créditos. Pues sí, para este video tuve que machacar el botón de créditos 1997 veces. Es tardado, pero vale la pena, ya que estos equipos y personajes son los que cuentan con los stats más altos del juego. Además, puedes enfrentarlos si juntas 200.000 puntos antes de llegar a la final de cada disciplina. Para saber que el truco está activo, aparecerá Melody y su perro en la parte izquierda de la pantalla de presentación. La razón de este número de créditos quizás sea porque el juego fue lanzado en el año de 1997. Por eso...